¡Uy, Ben! ¡Uy, qué madre! ¡Uy, Ben! ¡Uy, Ben! Para algunos que sí, realmente pues les importará algo, igual a mí, así que bueno, a título abierto ahí, eso no importa. Bien gente, estamos con una, de vuelta con una vieja amiga, es la T600, que me facilitó mi amigo Stuart, pero solo que esta vez yo me estoy complaciendo con ella, yo la quería traer así. Bueno, ahorita es que está oscuro, son las 4 y un poquito a la mañana, de la madrugada, y ahorita amanece, eso es bueno. Y bueno, como pueden ver, tenemos una acompañante ahí, bien, ok. Así es que, bueno, la llevamos, bueno, volviendo al tema del camión, ah, por supuesto, la llevamos con el bumper original, la llevamos con guías, la llevamos con luces blancas, eh, tanto lo que son, eh, cuartos de luz, arriba en el techo, el techo del camarote, del arocap, la llevamos con pala, muflas adelante, por cierto, bastante gruesa, no me salen las pulgadas de esas muflas, blancas, blancas igual, las luces atrás también, o sea, está blanca, blanca por todo lado. Eh, ok, no solo eso, y no solo eso, ah, listo, no solo eso, bueno, llevamos un muñequito ahí, como por donde se agarra el torpedo, ese hombrecito, esa calaverita mueve el, mueve la cabeza. Eh, igual también lo que es, eh, lo que es el remolque que tenemos, es un remolque muy, muy especial, este remolque que tenemos acá, bueno, es un doble remolque de traileta, muy lindo, son de los remolques finos que hay, excelente, eh, vamos a llevar, bueno, yo ahorita vamos a llevar, estamos acá en la mina de, 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 del oro, de construcción del oro, y bueno, este, este remolque me lo, se puede decir que me lo, no, un, un amigo de, 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 pues claro que sí, de las redes sociales, eh, de Facebook, para ser exacto, no puedo decir quién es, porque me dijo que él quería estar en el anonimato, pero, de verdad, muy agradecido, mi amigo, tú sabes quién eres, así es que, bueno, un abrazo, y, y excelente, muchas gracias, ahí, un abrazo a la distancia, muy, muy, muy bien, el, lo que es el, el remolque, está excelente, es increíble, es increíble, yo hice un viaje con él, lo probé, bueno, es de sueño, eh, de verdad, muchas gracias, y, para ti, mi amigo, que tengas un lindo comienzo de año, y que tus metas se, se realicen, eh, listo, bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo estamos, ok, tenemos un motor, eh, N14 a 600, vámonos para dentro del camión, igual, bueno, ya está, ya la conocían, bueno, tiene un radicito cobra, ya la conocían, eh, solo que está ya volante negro, el dash está pintado de negro, también, bueno, tenemos a esta amiga por acá, dice que nos va a acompañar en el viaje, solo que está muy concentrada en el teléfono, entonces, bueno, solo de menos, tenemos palanquita con, con el pomo ahí, de, de calavera, solo que la palanca está de 13, pero ya vamos caja 18, en esta ocasión, ok, ya vamos al mismo teléfono ahí, y, listo, bueno, démosle, démosle arranque, está neutro, ya verificamos, ok, perfecto, vamos bien por ahí, tenemos, tenemos luz interior, pero solo en los pies, esta vez configure bien, solo en los pies se ilumina, ok, listo, ahora, veámosla desde afuera, ¿qué les parece? veámosla desde afuera, veámosla desde afuera, donde ya se despega ahí, está vacío, wow, suena durísimo, ajá, ¿qué les parece? ah, ¿qué les parece? esperenme, como aquí, bien, ok, les mostré la camarita, listo, low, 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 ahí, pueden verificarlo, low, low, ah, low, listo, quitamos eso, porque sea muy feo, metemos el freno a mano, y, movámoslo un poquito, a ver, pasamos por acá, yo creo que por ahí voy bien, me parece que, sí, ahí tengo, ok, ok, ahí voy, voy perfecto ahí, con el muñequito ahí, con ese muñequillo, todo loco ahí en el torpedo, jaja, qué bueno que está, listo, ok, iremosle a enter, y traemos nuestro propio, eh, remol, que acuérdémonos de eso, sería aquí en esta opción, y, ok, sería en esta, lo que tenemos son, ajá, ese fue el viaje que yo, que yo pedí, eh, 56 toneladas de piedra, piedra, eh, no sé qué tipo de piedra será, puede ser piedra para, eh, drenaje, o no sé para qué exactamente, así es que, bueno, nos vamos a dirigir hacia los pinos de San Luis Potosí, listo, vámonos, creo que esa ruta no la he hecho, así es que, tiene que estar, tiene que estar increíble esa ruta, vamos a ver, ok, vamos a aparcarlo allá, vamos a aparcarlo ahí, si yo es que quería, les soy honestos, quería complacerme, y me estoy complaciendo, me estoy complaciendo a mí mismo, porque ese camión, me encanta, la verdad que sí, no les puedo mentir, me encanta, me encanta estudiar, un saludo para ti mi amigo, que me hiciste esta donación también, la verdad es que, gente sin ustedes, primero que nada, el canal no crece, uno, dos, uno sin amistades, no es nada en esta vida, así es que, de verdad, muchas gracias, y, de verdad que sí, les agradezco bastante, les agradezco bastante, el que me acoyeran ahí, pues, en sus corazones, por decirlo así, porque sí, hay que agradecer, la verdad, la verdad es que hay que ser agradecido, en esta vida, que entrampemos, démosle, enter, perdón, apaguemos el motor, y era lente, listos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 6 y 40 de la mañana, ok, perfecto, arranquemos, y larguémonos, estamos con que el viaje, bueno, salimos de esta mina, como les decía, Concepción del Oro, bajamos por acá, y llegaríamos, pasamos, 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 pasamos por, Mate, ¿qué es? para el Solomé Grande, Matehuala, dice ahí, me parece, Villa Guadalupe, Charcas, pasamos por, Moto, ¿qué es? Montezuma, creo, me parece, ¿qué decía Montezuma? No, ok, y a llegar acá a los pinos, así es que bueno, es una ruta, en teoría, va a ser rápida, así es que hagámosla lo más rápido posible, son 476 kilómetros, no tiene que ser nada complicado, esperemos, así es que, vámonos, listo, comprobando, 56 toneladas, ok, quitemos esto, porque eso no lo vamos a ocupar, vámonos, por supuesto, ah bueno, no hemos verificado como se ve por fuera, ahí está, ahí va cargadita, va a cargar, solo imagínense, como la ven ahí, ahí está, precaución, semidoble, remolki, y negra, las fregletas son negras, y el camión también, por ahí le tomaremos una fotito ahí, por los momentos, pues de ahí, vámonos, vámonos, y vámonos de ahí, de adentro, ok, no, creo que, pero por aquello, fijémonos, fijémonos, nada más, que no venga nada, chequenlo ahí, esos trailetas, pasando por el reductor, por el espejo, jaja, que buena, vámonos, vámonos, les cuento, que le pesa, les cuento, que le pesa, y vea lo que empuja, esto, que el freno motor, aquí es prácticamente nada, este men, que, ve compa, este que, donde hule, oigan, esa cosa, empuja, que da miedo, si les digo, de una vez, eso empuja, y medio, vean, solo vean, debe para bajarle un poco, el sonido de ese motor, porque bueno, un cicando sordo, casi, tengo fuertísimo, el sonido de los audífonos, que suena demasiado rico, y bueno, ahí ya están los misceláneos, trabajando, ya desde temprano, bueno, ni tan temprano, eso ya se apagó, el alumbrado, alumbrado público, ya fue apagado, y creo que podríamos, dejemos solo el cuarto luz, están los oficiales, más oficiales de aquí, a ver, que no se me pierdan esos cambios, porque si no, vamos mal, vamos, metámonos, vea este bus aquí, vamos a ver, como nos va a venir, un camioncillo, como de Muni Susu, como salió por allá, perfecto, ese remol, que no tiene problema, de que se cierren las curvas, me parece, así es que, y no todo bien, entonces, si me escucha un poquitillo, medio resfriado, pues, pues si, me parece, no sé, aunque se me dio resfriadillo, aquí el cisterna, véanlo, shell, se ve buenísimo, vamos saliendo, vamos saliendo, ok, ok, perfecto, vamos, vamos, pero vamos, excelentemente, bien cargados, ese doble remol, que va, increíble, espero que les guste, no les moleste, que repita el camión, pero es que honestamente, ese camión es, hermoso, porque si, tengo que, tenemos que admitirlo, es hermoso, la, la T600, y bueno, quise traer la negra, negra, oigan, y les cuento una cosita, aquí, va pesadita ella, va pesadita, le va costando, le va costando, nada más, déjeme, y me fijo un momento, así rápido, algo aquí, ok, vamos a ver, dice que, pasaríamos, wow, vea, está todo esto que es, terrible por ahí, pero nos está mandando por acá, se puede decir que es como, vámonos por aquí, para no hacerlo tan largo, porque si vemos que esto por acá debe estar de miedo, eso es como una autopista, aquí hay otra gasolinera, ah bueno, bueno, eso, eso es bueno, eso es bueno, vámonos, porque es que, quería ver eso, si pasaba, si pasaba, echarle combustible, pero, por dicha, por dicha tenemos buen combustible ahí, pero si mi gente, les cuento que, este asunto viene pesadito por acá, les cuento que viene pesadito, viene pesadita, ella, les cuento que viene pesada, ajá, ajá, eso, teniendo el control ahí, de la atracción de ella, a dónde, esto se merece, todas las fotos del mundo ahí, en qué foto se puede sacar aquí de miedo, claro, cualquier foto es buena, estando esa T600, cualquier foto es buena, a dónde, donuts, hey, Donas ahí Ok, aquí estoy viendo una media Suena un poquitín Complicada Pero a la vez, ¿no? Nada más de abrirse Nada más hablámonos por acá Un poquitín, eso es todo Eso es todo Excelente Bueno, ahí hemos librado ese primer punto Ahí está la moto ya parqueadas Y vamos saliendo acá, chetote explotado por acá Así es, mi gente Así es Bonito video, les cuento Bueno, no debería decirlo yo que soy el que los hago Pero Pero yo siento que son buenos Les digo porque yo mismo me los descargo Para verlos en mi teléfono Y en mi teléfono cuando estoy trabajando Y después no gozo de internet Entonces pues Yo veo mi video, los reviso Que todo haya quedado bien por ahí ¿Cierto? O sea, ya están Ya están publicados Pero si en caso tuviera que ahorrar alguno lo hago Sin pensarlo mucho Ok, sería entonces aquí a la derecha Como no sé aquí a la derecha Porque irse por allá Por esa ruta larga Eso Bueno, eso les cuento Que nos podría demorar tamaño poco Nos puede demorar tamaño poco Entonces vámonos de una vez Y este como sabía Que yo iba a doblar Solo por ver la direccional ¿Qué tal siga directo? Cambios completicos Como caja 9 O podemos usarla como si fuera 13 también ¿Ah? Pero es de la ventaja de la caja 18 Son 3 cambios en 1 Muy bien Eh, 3 cajas en 1 Perdón, ¿Ah? Creo que dije 3 cambios en 1 Así como lo ustedes Sería 1 a 13 ¿Ah? Ya en este momento Comenzaría la magia del rabito Pero como vamos tan pesados Vamos a dejarlo en ese cambio Porque si le está costando Levantarle Les cuento que ve Veanlo ustedes Le está costando, ¿Ah? Bueno Y no porque vi Que era como fácil la ruta Estoy viendo Porque, o sea Si estoy viendo que Bueno Aparte del murciélago Que tenemos aquí adentro Que no les había comentado Puse un muñequito ahí guindando Eh Ok Tenemos las antenas inclinadas también No sé si las vieron Son las antenitas ahí Delente Con los para adentro Mejor Ay Papá Viene bajando Un ato 800 ¿De ahí? Ay machito Está rudo aquí Subiendo Vamos por fuera Oiga gente Ah No ves que ahí no ven No, no No es demasiado ¿Qué? Primera Va primera Va primera Ahora sí Aplajándole el acelerador Porque ahí ya va sobradita Vamos Caminita al medio Ok Perfecto Así es Primera complicación Les cuesta Les cuento que les cuesta Le está costando a ella Perdón Le está costando Le está costando Y hasta que me está subiendo la mano Esto está emocionante Esto a mí me pone como loco Cuando es así Cuando veo que el motor se agacha Es que está ruda la vara Ok Una zona Una zona pues Que hicieron una Abertura enorme En la montaña Para pasar esta carretera Vean ese motor Vean ese motor Vean ese motor Como se va Demasiado Y Y no tengo el retardador No tiene el retardador Este camión Así es que Esto aquí va a empujar Que da miedo Vamos abriéndonos un poquitico Aquí abusados Con el carril Ajá Busémonos un poquitico Ahí Ah Se lenta A ver ese remolque No roba nada No es tan largo No es tan largo No vamos a tener problemas Por eso Por lo menos Vieron que increíble Como Volcó las revoluciones Pues Demasiado O sea Es que era lo que empujan Voy Voy en tercera Tercera baja Que es un cambio muy fuerte Y Va revolcando el motor Pero que da miedo Esto aquí Y apreciémosle aquí Por el espejo Vamos a abrirnos Igual Por aquello Mejor Estar prevenidos Aquí 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 Primer roce Posible roce Dos roces Ajá Ni modo Sobre y gente Lo saben No hay nada que hacer Así es que Bueno Ni modo Sigamos adelante Y eso Que este remolque Casi que no roba nada Espacio Pero veanlo aquí Veanlo aquí Por ejemplo Veanlo aquí Veanlo aquí Voy con el bus Ahí Voy por acá En la pared Excelente Apenas 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 Yo creo que me iré Por la otra ruta Creo que me iré Mejor Pero no habría tanto carro Ok Así es que Bueno Gente Y si Ni modo Ya lo saben O sea Es un juego No puede hacer No puede hacer nada Uno Estas son aquí Por ejemplo Vean que estos chicos Vienen despacio Ok Vamos a Abriéndonos Aquí Ya no dije nada Ya se me enredó La lengua Yo no sé Si toqué Ese bus Y si lo toqué Pues ni modo Sorry Mi amigo Perdón Ahí Vale Aquí abriéndonos Todo lo posible Ok Suavecito 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 Espacio Ahí va la ley Charral Ahí no vieron Ese arbusto Esto cada vez Coge más velocidad Aquí para abajo Que miedo Altísima Pero a puro freno Voy aquí Si esto está marcado En rojo Espacio Despacio Despacio Precución Obras en proceso Ok Rampa de frenado No sé qué Miren gente La rampa de frenado Qué brava se ven Wow Se supone que esa rampa Lo frena uno Ah Es como de arena Se supone que es de arena O algo así Y lo que hacen las llantas Es hacerse hundirse en ahí Bueno Pucha es que hasta aquí Lo Vuelca Vuelca el motor Vámonos Aquí a la derecha Ok Creo que ya Adiós Una complicada Autopista Vámonos 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 Pero es que se ve lindada Se ve bastante hermosa Claro que sí Claro que se ve bella Ok Vamos Para ver Vamos caminando de carril De una vez Vamos abusados Metiéndonos aquí Porque vamos para la izquierda Combustible Bueno Ya vamos Ya vamos Más de medio tanque Todavía no necesitamos combustible Listo Vámonos Santiburcio ¿Qué tal? Vale Porque ¿Qué es este? Lo que Que viene raro De calle aquí Ah Es que es la continuación Ya Ya vi ¿Qué es? ¿Qué es? Ok Ey ¿Usted qué? ¿Cómo es la vara? Suave ¿Eh? Compacuera Se me manda ahí Porque no respondo Ah Continúa la fila de camiones Por todo lado aquí Claro Como ya hay fin de año Y todo el mundo Se está apresurando De ir a dejar Remolques Y Todo el asunto Solo imagínense Ya Ya todos saben Que el fin de año Y pues claro Pongámosle para recibir El año en la casa Claro Ahora son presos Por todo lado En Ticana Paseando Otros Trabajando Claro Sí Muy lógico Igual que en la vida real Y según yo Por aquí Bajar de ver Ya no me van a salir Más camiones Más Tránsito pesado Sería No me van a salir No me van a salir No me van a salir Ok Ok está bonito Por lo menos La ruta está Está entretenida Porque O sea Yo creí que por acá Creí que por acá Iba a ser una ruta Así como que De pura autopista Pero ya vi que no O sea Autopista fue un pequeño Trecho Nada más Fuertesillas Creo que decía Así Suena rico Suena rico Ah ¿Qué dicen chicos? ¿Cómo lo escuchan? Rico suena Y lo que dura El freno de motor Es que la carga Lo empuja demasiado No vean Cuando lo va empujando Ahí Guau Qué rico Se toca aquí Raro la calle Vámonos Vámonos Que la ruta Está bonita No me quejo No me quejo Sí he pasado Por zonas muy complicadas Y la verdad Es que está Bastante bonita Por acá Está bastante bonita Está bien Está excelente Está excelente Esta ruta Por lo menos Eh Por lo menos Vamos avanzando Es que eso es lo que importa Y todo directo Estos amigos Se mandan Se mandaron Se mandaron Así es Cuidado Porque hay algo ahí Eh sí huevón Aquí voy Y Mire qué Claser Gaso Ahí Alinea el tren No viene nada Por allá Por acá Nada Vámonos Nada más veo el sombrero Ahí El muñequillo Que lleva en el torpedo Nada más se mueve Ahí va Es el que recibe Los primeros mosquitos La pinta Cinco kilómetros A la izquierda Pero no nos vamos a meter ahí Primero porque está cerrado Y después porque no es por ahí la ruta Ok Por aquí ¿Qué es eso? Miren Es como una calle secreta Ahí Ah Está bueno eso Hay que explorar Esos lugares Ok Cedral Estamos en Cedral Les cuento que se ve rudo el clima Por estos lados Se ve bastante rudo Mira hay un taller ahí Por si uno ocupara Que suave Suave qué huevón Está necio No suave Por aquello Pucha Cuánto No sé si jugarme la cosa De ese combustible Que llevo ahí No Mejor voy a echar combustible Una vez Esperemos no tener ningún problemilla Por aquí Vemos que todo salga A cachetote explotado Vemos que ese remolque no El remolque se acomoda muy bien Listo Apaguemos Ok Quinto colpito Oigan Con esto No se repito Aquí Alguien me le queda Acabezado ahí Por cierto No vi en cuanto estaba El combustible En esta gasolinera Compa Que es el asunto Ahí Que siente Ay Hijo de pucha No hombre Vea que presa Me tengo ahí Vámonos 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 Y rapidito Y una vez Aprovechando Vámonos Aprovechando Que tuvimos el chance De salir ahí Vean que rico A la calle Solo de nosotros Bueno Excepto los Colegas que vienen De frente No le creo Ya me sonó Que esa carga Llegó tarde Que tal El cliente Está esperando La carga Ya Y todavía falta Ah no Y pues Tema de que Pienso que Que venía Uno que Con 5 toneladas Me trae como loco Como empuja Esta carga Demasiado El peso Como Como hace Que el motor Del camión Se revolucione Ah que toque Ese puente Ahí Está bravísimo Wow Quieto Quieto Cuesta 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 Sustenerlo Bastante Les cuento Les cuento Les cuento Que si Es que Cuesta mucho Porque como No vas viendo La calle Entonces Ya pierdes Lo que es La orientación De si la calle Va en línea recta Va en una curva Es lo complicado Ahí es donde Ahí es donde Uno se pierde Y pues Se le sale El camino Más feo Bueno En teoría Por aquí No se ve Nada complicado Aunque estoy viendo Que las mínimas Inclinaciones De carreteras Si le Le afectan Bastante El rendimiento Del motor Si lo agacha Si se va agachando Un poquillo Pero hay que Está bonita Está bonita La ruta Por estos lados Bueno Por cualquier lado La verdad Es que este mapa De médico Extremo De verdad Felicitaciones A los creadores Porque Que bueno Que está Está muy Muy bonito Hay que meterse Aquí a la derecha La derecha Pero a donde Ah bueno Donde está De pick up Eso es el asunto Ahí Bueno Y según yo Nos íbamos a quedar En autopista Otra vez Me equivoco Excelente Pasa Bien Mire Por todo lado Hay filas Acá Está Pero Me va El cisterna De Chevron Perfecto Vamos llegando A Villa Guadalupe Quiere decir Que vamos Muy bien Ojo Un bug Ahí ¿Ven esa parte? ¿Lo vieron? Ahí hay un bug Ups Cuidado Bueno Mientras no tengamos Ningún bug En carretera Eso sí estaría Muy bien Lo que espero Es No encontrarme Lo que se llama Reductores de velocidad Por acá Porque voy muy rápido No voy a tener que Frenarme en seco Si con ese toque Ahí Ok combustible Ya no ocupamos Ya Acabamos con que Esto me va a quedar Idiota ¿Qué? ¿Qué de madre? Pensé que solo en la vía real Pasaba eso No, y no decía nada Que no frenó ¿Qué de madre? Y yo pensé que ese carro No iba a ir Jamás Y que hizo el del carrillo blanco Frenar Que loco Ah Mira que bonito Una virgencita ahí La virgen de Guadalupe Guau Que bonito Tiene la virgen ahí Por eso tiene Tiene ese nombre Entonces Villa Guadalupe En honor a la virgen de Guadalupe Que bien Muy bonito Bonito detalle Bueno gente Vieron que locos Hasta en el juego Se ve la imprudencia Chicos Si escuchan Unos martillazos Por ahí Bueno es que el vecino Se le ocurrió Ponerse a martillar En estos momentos Que yo estoy haciendo En mi video Y se me olvidó Decirles también No me agabulla No mentiras Jamás puedo decirle eso Que vas a ver Este carajo Que yo hago aquí videos Imagínense Que soy Internacionalmente Conocido Ah No nada Que ver Más bien Ahí Aprovechando así Rápidamente Y si les agradezco En este año Que he conocido Por lo menos Por mis redes sociales No en persona Pero si por lo menos He tenido mucho contacto Con Con muchas personas Que me han llegado A preguntar Sobre el juego Gente que no Pues no conocía el juego Hasta que empezaron A ver videos Sea de mi parte Sea de mi parte O sea de parte De algún otro youtuber Si me he sacado He sacado el ratico Ahí pueden haber varios Que lo avalan Respalda mis palabras He sacado el ratico Para tratar de explicarles De ayudarles un poco Medio enseñarles Algunos voladillos Y pues de verdad Que si Muy agradecido Porque como les dije Al inicio del video Si no es por ustedes Uno no es nada Las amistades Son muy valiosas En la vida Y es lo que hay que apreciar Cuidar Y tratar de ayudar Sin fines de lucro Porque la verdad Es que es esa Uno Pues uno no sabe En que momento Va a ocupar de alguien Y ah Es que este men Como me Me puso condiciones Me cobró Que aquí que allá Y no Y así no es Así no es Uno Tiene que ser Eh No sé Uno no tiene que ser Tan 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 Ay Como es la palabra Eh No sé si la palabra Sería usurero O que Pero tan viciosa La plata El dinero O a que Yo te ayudo Si tú me ayudas No 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 Esto no es así Esto no es así Y Y bueno Y creo que habrán Muchos que Se apoyarán Lo que yo estoy diciendo Así es que Igual a mi Me han ayudado bastante Sin yo poderles Aportar nada En el momento Ya después sí Ya después sí Y pues Perdón Y ahí con Con poquito Tal vez les habrá ayudado Esta chica Aquí ¿Cómo estamos? Oye chico O sea que me prometía En el teléfono Ah Pues ya frío muchacha No Espere tantito Y le bajo un poquito Al Al aire acondicionado No Ya sé que le dé frío Ah Está bien guapa A ver A ver Otra vez Vieron que el camión No estaba a cero kilómetros No estaba a cero kilómetros Porque hizo un viaje Casi O como de 700 Más o menos Y es que O sea como no hacerlo Es que es un camión Ay Suave Suave Ya hay una colisión Aquí ¿Vieron? Ya pasó algo acá Y es más me va a dar a mí También Suave Suave ¿Qué está pasando aquí? Ay Pura vida Lo que me hacía falta No me digan Es más Nombres Y como estoy yo Por atrás Tengo chance Vamos a ver Que Es más Nos va a quitar De ahí Pero yo voy Para la izquierda Ok Voy a echarle Un poquito Para atrás Yo creo que ahí No toco Mientras no se me venga A meter uno Por acá Suave Ya casi Ok Vámonos por acá No puede ser posible Que aquí Estén haciendo Tanto escándalo A la par de la casa Pero bueno Ni modo Es lo que hay Vamos a ver Por acá Vamos a ver En qué momento Nos mandamos Porque ya esto Se salió De control aquí Vean ese camión ahí Es que No ven O sea Suave Que fue la vara Este madre Se iba a meter Fue que se le Pasó la entrada Al Gran bestia Si si Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Vámonos 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 Abusados Vámonos Sin aguantar nada Mira el último remol Que no se montó Pero salí Vean la presa Salva y me he mordido Bonito Me mordí bonito O sea Que me pellizqué Me espabilé Me puse Avispa Que loco O sea Mira aquí se le escorrió La línea amarilla Que bueno Ah Dos accidentes Hemos visto ya Es que Yo no sé Como que O sea Hay tanto carro Que Que Ay Suave 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 Yo a este cambio Para no perderme Y ahora sí Y ahora sí Para Para Aquí Es aquí Listo Hay que jugar Con los dos electores Al mismo tiempo Vamos Cuarta baja Vamos 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 chiquillo Eso es que se le pierde Un cambio A uno En la vida real Suele pasar A veces uno va Jeteando Y Pero eso está En que cambio Va yo Y ya Devuelva uno Dos cambios más Para que se acomode Ah pucha Que bonita Está esta ruta Les cuento Que está Está Pero Está hermosa Perdón Ahí chicos Ahí me disculpan Está pero Bastante bonita Ahí me disculpan Porque Siento Que no No estoy Como que Al cien por ciento Parece Como que Es una Gripecilla Muy chiquitilla Me quiso afectar Pero Como que No 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 Le salió Pero Si me Juego Un poquitín Eh Pero Pero Que Es esta Otro Más De un carro Robo Haciendo Loco Ahí Y le iba a pasar A la patrulla Y no pude Pero Si Esa Huevón Ah Sala La vuelvo Parqueada Hay una Vaca También Más Atrás Aquí el ganado Anda como Andando Como Un perro Ahí En la calle Como si Nada Miren Las paradas De buses Que toque Con dos Filas De banca Y todo Uy Vea ese camión Donde quedó Ahí Que es esto Bien Pero Le fue a ese Compa Moctezuma Ok Estamos cerca Ya Creo Espacio 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 Esto se hace feo Por aquí Aunque sea un juego Se siente feo Se siente feo Porque Te metes Tanto En la pantalla Que si Ya sientes que Como que el camión Se va a volcar Ahí Como que si Se lo lleva El peso Paso 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 Bien Si Vamos a Cachete Explotado Por ahí Ok Descubierta Esta ciudad Listo Una tienda De las gasolineras De cual Esa gasolinera Ah bueno Pemex Ay no Y ahora ¿Y ahora qué es esto? Suave 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 ¿Qué es esta vara? ¿Qué hay ahí? Yo no sé Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va No se va No se va No se va Si se va No se va No pero ahí Si paso yo Vele si Verá No vaya a ser Que hay Pero es que Payaso Se me ha de decir Pasaba bien ahí Bueno espero que no haya Ningún bug Por acá Una para invisible Porque Lo que me dio Montarme Ajá Y Ajá Ok Perfecto Bien Excelente Limpio Lo pasé Uff Estuvo cerca Vieron Vieron como se ha complicado El asunto Por este lado Un momento Otro Yo no sé Por qué Yo abro mi boca Y digo No todo va a estar bien Y eso que es un Un bosque de De cactus Por aquí Por aquí De puesto Que era Puesto de birras No sé Un puesto rarísimo Hay un chilamo raro Ah Un toldito Esos que hay un incendio Ajá Ok Ok Palabras Más bien No es nada Que madre Ah No es que aquí se mandan pero hacia los saicos Aquí ven que me viene un camión Y eso es como Es una minera Ahí Ah es un camioncillo Si Que frene Todo tiene frenos Seguro Eso es lo que piensan Ok Vamos de nuevo para autopista Para autopista Inicia proyecto Bienvenidos Proyecto de qué Opa Cuidado Que se angosta un poquito No pero no tanto Ahí Vamos 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 Que no se diga lo contrario Y ahora qué Vámonos Vámonos Vamos Vamos El camioncillo que va adelante Ese Dodge Me parece Es un Dodge Charger No sé creo Creo que va a cargar Un tipo de guanetilla Inicia Zacatecas Bonito video Les cuento Les cuento Que me está gustando Bastante Para despedir El 2018 Y darle la bienvenida Al 2019 Ah suave Y así la última La penúltima Porque faltaba Low low Se va a nuscar Ese viejillo Que lleva adelante En el torpedo Alto Alto total Es un alto total Pero para qué Yo no veo a nadie Ok Derecha Según dicen Nuestro GPS Y que se supone Que ese es el que está Adelante Porque aquí Por lo que veo Estoy viendo Pero de todo Este amigo Me parece Que es de los que Transportan Madera Ajá Madera Madera recién cortada Troncos Bueno aquí Le voy a tirar Un cambio más Pero mejor Me espero un toque Porque Va Apenas va Sosteniendo Esa A ver Temperatura Aceite Combustible Velocidad 620 620 De la mañana De la tarde Ya O sea que O sea que Ya se me fue el día En serio Se me fue el día Opa Opa Cuidado Cuidado Se hizo feo Eso ahí 620 De la tarde Ya Uy Si Vean Bueno Yo solo espero Que ya vayamos llegando Dice Ah si Salva 31 kilómetros Ya vamos A llegar Bueno Salimos de noche Llegamos de noche Al destino Hemos llegado A pinos Ya veo que hice Pinos Ahí en el GPS 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 Bueno Ya estamos Próximos A llegar Este ha sido un viaje Pero bueno Increíble Ponejemos la Un cuarto de luz Porque Estos Manos Están pidiendo Todavía la luz Bueno El juego No lo requiere Por lo menos Usted ya sabe bien Disminuye su velocidad Ok Sería aquí a la izquierda Y casi que estamos llegando Ya Ahí está La verdad es que Si me voy a encendámosla Porque ya vi que Encendieron Quieto Mi amigo Quieto Si no le voy a dar un besito El miñiquito A esa A esa cola Ese furgón Bueno Ahora estamos Estamos a nada A nada De llegar Pero casi Ya Increíble Estos furgones Tienen Bueno Muchos Muchos remolques Que tienen Esos avisos Que tienen Esas puertas De ese furgón Recaución Virajes amplios A la derecha Y que no sé qué Ya la gente Como que Igual es Que no No Yo Si les voy a decir Algo por acá Por este medio Y allá El que lo comparte Allá el que no Pero para mí Los mejores conductores Que existen en carreteras Son los traileros Aunque digan Que no Porque yo soy Dino que yo ando En la moto Y yo veo un trailer Y yo lo respeto Le doy campo Guardo su distancia No me le meto En los puntos ciegos Pero vayan a ver Si una persona Que se ha montado En un camión En la vida Ha hecho eso Nada Ignoran cuál es El punto ciego De un camión Se le meten Le frenan O sea Y no saben el riesgo Porque en carretera Yo no sé Si han visto Accidentes De un carro Involucrado Con un camión La gente Lleva las de perder En un vehículo pequeño Y si es una moto Bicicleta Ni hablar O sea Un peatón No hay nada Que lo frene Pero igual He visto Carrocerías comprimidas De un carro De un automóvil Como si fueran O sea Nada Una lata de cerveza Y si hay que tener Mucho cuidado Con estos vehículos Porque ellos no frenan Igual que Con un carro pequeño Hay que tratar De Tratar de que la gente Tenga esa conciencia Lo que pasa Es que cuesta mucho Por eso les digo Los mejores conductores Son los traileros Porque si sabemos Realmente El que anda montado ahí Sabemos lo que anda Batallando No sabemos Desde que día Salió de la casa No ha regresado Y ese tipo de cosas Son muy frustrantes Realmente Andar en la calle Es complicado Pero bueno Volvamos acá Al tema del juego Y veamos que Este individuo No ha podido salir No se que más lo frena Hay otro más Hay dos vehículos más Que Que como que no ayudan Madre Salga El de adelante Pudo haber salido ahí Y será que va a salir hoy Bueno Ahora se viene a meter Ese Que madre Ahí estaba Del campo Para que saliera No se A nadie Mándame por el charral No se puede Ahí intubo Estorbando Ya había ideado Mándame por ahí Ese charral Ahí Bueno Mientras tanto Veamos este Mega remolque Wow Que lindo Ah Está muy 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 bueno Listo Bien Ahí vamos El lindo Vámonos Ya salió uno Salieron dos Ahora faltamos nosotros De salir Eso compas Así es Aquí es un cambio Muy 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 agotado Y de nuevo Acá a la izquierda Hacia Pinos Y ahora quedamos Detrás de una carrera Aquí al fin Increíble Ahora sí Me toca a mí Solo que en mi caso Es diferente Solo que en mi caso Es diferente Porque no entré Ya no entré De una Pero ahora sí Vámonos Chequen 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 El piso Del camión Chequen No iluminadito Ah Agüila que Ya no sé Eso lo sé El teléfono Ok Descubierta Pinos Pero El montón De carros Que se metieron ¿Dónde están? Ve como Vácía La ciudad Como una ciudad Fantasma Listo Hemos llegado Gente Hasta aquí Al fin Ok ¿Dónde Lo necesitas? ¿Dónde debo dejarlo? Sería Y dice que Debo dejarlo ¿A dónde? Ah Ok A la izquierda Es Izquierda Y derecha Aquí no voy a poder direccionarle yo ¿Qué tal? Por allá No voy a saltar No voy a acomodar aquí Y listo 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 Hasta acá al fin Apagar el motor Dejamos la luz Haciendo la luz Obviamente Tarde Y si Era lógico Demasiado atraso en carretera Miren Y tras eso Regalamos Ya si nos regalemos De por si Fin de año Todo se vale Que se haga millonario El dueño de la empresa De por si Interesa Ok Listo Perfecto Ah bueno Ya me le dieron Ya me le dieron Vuelta al camión Bueno gente Aquí me despido No voy a arrancar el camión No voy a hacer lo que estaba haciendo En estos videos anteriores Porque ya tengo Equipo propio Entonces no No voy a acomodarlo Porque ya está acomodado Y acomodar un vitren Es Cosas serias Gente De verdad Muy agradecido En este año Que pues que me han apoyado Bastante Muchas gracias De verdad Infinitas Bienvenidos Todos los nuevos Los que ya estaban ahí También igual Igual pues Los que Los que vengan llegando Los que en este video Pues Ojalá que tengan un bonito Nuevo año 2019 Y que sea muy próspero Para todos Para todos Bendiciones Los que creen en Dios Los que no Pues Mucha suerte Mucha suerte Y que todo le salga bien Que más Dicho lo anterior Pues nada Un saludo Un saludo Un saludo en general Igual Así rápido Los de cerquita Los de siempre Titos Olivier Para Manuel Para Brian Para Para Gemelo Así son como que Los más 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 cerca Ahí Andrés Fonseca Y si llega a ver el video También Y bueno Excelente Ahí Un abrazo Muy cordial Para todos Se cuidan Pura vida Feliz fin de año Y próspero año nuevo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!